Dice Marcos de Quinto, el hasta hace poco vicepresidente mundial de Coca-Cola, que el error está sobrevalorado y que hay que intentar evitarlos y en su defecto asumir responsabilidades. Admite que se aprende de los fracasos, pero sobre todo reivindica el aprendizaje de los éxitos, las lecciones que estos nos aportan y cómo debemos de gestionarlos. Y explica con una frase muy ilustrativa que el éxito sólo habita en los ojos de los otros, que envidian a los exitosos porque no ven el paquete entero, no perciben ni la responsabilidad, ni el sacrificio, ni el esfuerzo, ni el trabajo, se quedan en lo superfluo.